Amigos, como director de la Fundación Soy del Campo y de la Multicultural y a 30 días del plebiscito, quiero invitar a todos los amantes de las tradiciones, a los amantes de la chilenidad, y a los patriotas y a los valientes, a este domingo 28 de agosto, a salir en todas las ciudades de Chile a marchar, a manifestarnos, a decirle a esta gente que nos dejó afuera, que nos discriminó, nos dividió y no nos escuchó. Las 125.000 firmas que juntamos, ni siquiera las tomaron en cuenta. Así que amigos míos, este 28 de agosto, todos aquellos que sientan la chilenidad y que sientan el patriotismo, tomen sus animales, sus perros galgos, sus zorreros, sus caballos, y todo lo que quieran, y lo más importante, tomen la bandera chilena y salgamos a la calle. El 28 de agosto, nos vemos en todas las ciudades de Chile. Tomen un buen lazo, porque estos rotos no se nos pueden pasar para el otro lado del puente. Siempre de frente y sin miedo, y vamos a cabalgar.